Hola Gracias, buenas noches Lenteja Está lenteja Canten, vamos No decaigas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Y que hay fracaso sin maldad Y hay batallas que ganan Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe Como tú Está bueno